El comisario de la Policía Nacional de Puerto Llano, Julián Maroto, ha visitado esta mañana las instalaciones de Onda Cero Puerto Llano y de IMAX Televisión, junto a dos miembros más del cuerpo, en un acto de cercanía entre la Policía Nacional con esta televisión y con la ciudadanía. En dicha visita, Julián Camacho Morejudo, director general de dicho medio, ha mostrado cada uno de los lugares de trabajo a los policías y ha explicado qué trabajo se realiza en cada uno de ellos.